¿Quieres que me ponga de cara para la cara? Mujer y la nera, sos mayor y aquí tenemos la segunda voz tuya para encontrar tu... Mujer y la nera, olé, olé, olé Un saludo a mi mamá que es la chica Mi chica va a ser Mujer y la nera, olé, olé, olá ¿No es cierto? Lo que dices es que tú le haces la segunda voz Vamos ¿Ya está? Sí ¿Ya está? Sí ¿Ya está? 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver si es que mañana lo mejoramos este... vamos a ver si lo mejoramos para mañana, ¿ok? si para mañana en la mañana no salió no salió ¿ok? Pitor Hugo si para mañana en la mañana no tienes el puteito bien no salió definamos Pitor Hugo por favor, si es que algo no sale bien en el ensayo de mañana en la mañana no va a salir muy importante, aunque tengamos que hacer sólo 10 canciones pero las 10 que no salgan bien muy importante ponerlos acá, ¿ok? si para mañana ese puteito que estás ahorita se ha... te salió mal, lo cancelamos y no salió, entonces si de verdad quieres que salga lo tienes que practicar hoy día muy importante memorizarlo, ¿ok? si algo no está esta segunda voz no está si para mañana no está, entonces mejor no lo hacemos o cancelamos la canción, ¿ok? vamos a hacer un... ahí aprovechando la guitarra la guitarra este... el Pampa de la Lima ¿sí? cual es como referencia para practicarlo más a la común porque esa sí va a salir de todas maneras no tenemos opción porque esa es la presentación ¿cuál? Pampa de la Lima ¿sí? ah... dice... tres... cuatro... ¿sí? se le gustan los escuchan ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!